Hola, bueno, buenas tardes. Mi nombre es Balaram. Soy profesor aquí de la Escuela Nueva Lengua en Bogotá, Colombia. Y hoy quiero darles una pequeña explicación del tema de por y para. Es un tema muy importante y a veces causa alguna confusión entre los estudiantes. Entonces les quiero dar una pequeña explicación de lo que significan estas dos preposiciones. En el caso de por, utilizamos por para qué. Explicar una causa o una razón. Por ejemplo, si yo digo Por la lluvia No pude venir A clase. Aquí estoy dando una razón. En el caso de para Podemos decir que es una finalidad O un objetivo Entonces, por ejemplo, ¿para qué estudias español? Estudio español para Hablar con la gente Hay algunos casos en los que podemos usar las dos preposiciones Con un sentido similar Pero hay otros casos en la mayoría que los significados son completamente diferentes Una razón, otra razón de por u otro significado u otro uso Es las partes del día Por ejemplo, estudio español Por las mañanas En el caso de nueva lengua Si hablamos de para Otro de los usos de para Tiene que ver con la dirección O el movimiento Es decir, un lugar hacia el que tú te diriges Por ejemplo Voy para la escuela Voy para la escuela A estudiar Español Incluso aquí podríamos utilizar dos veces La misma preposición Con un uso diferente Con un uso diferente Por ejemplo Este que es movimiento O también aquí Para Que sería una finalidad O un objetivo Voy para la escuela Para estudiar español Pero para no repetir la preposición Podría usar Hay una pequeña diferencia O hay una gran diferencia Mejor Si uso Entre usar por y para En una misma frase Por ejemplo Si yo digo Voy por el parque Si yo digo Voy para el parque ¿Cuál sería la diferencia Y el significado en cada frase? En el primero estoy diciendo Que estoy caminando Alrededor del parque ¿Cierto? Aquí estoy Simplemente Recorriendo el lugar Estoy en el parque Y estoy caminando a través del parque Cuando digo Voy para el parque Es porque no estoy en el parque Sino que estoy en mi casa O estoy en la escuela Y voy Para el parque O sea Voy Hacia el parque Y por supuesto Hay muchos más usos Que tiene la preposición Por y para Y también diferencias En cuanto a usar Estas dos Preposiciones En una misma frase Pero pues sobre eso Me gustaría tener El gusto De que pudieran estar acá Y explicarles personalmente Eso aquí en el instituto Así que Nos vemos en una próxima lección Muchas gracias Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!